Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en este inicio de semana, lunes 7 de octubre, para conocer juntos la información más precisa y oportuna de este día. Empezando con noticias internacionales, desde este sábado el gobierno federal aplicó el séptimo desliz del año en el precio de las gasolinas en el país, el cual fue de 11 centavos para la Magna, Premium y el diésel respectivamente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el precio del público del litro de gasolina Magna será de 11 pesos con 58 centavos, el de la Premium se ubicará en 12 con 14 pesos y el litro de gasolina diésel se venderá en 11 con 94 centavos. En otro orden de ideas, Franco De Vita enamoró a los fronterizos con su presentación del pasado viernes en el Aredo Energy Arena. Cientos de laredenses vibraron con el concierto del cantautor Franco De Vita este viernes, en el Aredo Energy Arena, donde cientos de personas corearon todos sus éxitos. El venezolano agradeció a todos los laredenses por haber asistido después de abrir la noche con la canción Mi Sueño. Cabe señalar que el cantautor realizó un recorrido musical por las canciones que lo han mantenido en el gusto del público a lo largo de tres décadas y presentar su más reciente material discográfico en primera fila. Para Líder TV, Gaby Romo. A 40.000 ascendería el número de empleados federales que perderían su trabajo ante el cierre de gobierno, solo en una pequeña área en el centro sur de Texas. En este sentido, el congresista Henry Cuellar informó que en el distrito electoral que representa, que es el 28, serían alrededor de 40.000 los burócratas que se quedarían sin trabajo, al menos temporalmente. Con la finalidad de rechazar la homologación al IVA, se reunieron este sábado el diputado federal Glafiro Salinas Mendiola, el diputado local Enrique Rivas Cuellar, así como distintas organizaciones e instituciones empresariales y ciudadanas, para dialogar en un primer foro para analizar la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el aumento del IVA al 16%. Por su parte, el diputado federal Glafiro Salinas Mendiola mencionó que el mensaje que lleva la Cámara de Diputados es el rechazo de la ciudadanía a esta reforma, pues lo único que traería sería falta de competitividad en la frontera. Debe de contener la oportunidad de progreso, desarrollo económico sustentable, la esperanza para los mexicanos de ser mejores, de tener más oportunidades de trabajo y de desarrollo, y yo creo, y por lo que vimos, esta iniciativa del Ejecutivo contiene todo lo contrario. Nos lleva a no poder competir, nos lleva al desarrollo del trabajo informal, nos lleva otra vez, en el caso de la frontera, al contrabando. El coordinador de los diputados federales del PAN habló sobre cómo afectaría a México el aumento al IVA. De enero nos vamos a encontrar con que ya las colegiaturas de nuestros hijos cuestan 16% más, de no ser así nos vamos a encontrar con que va a salir más barato que un ciudadano de Nuevo Laredo vaya a ser el mandado a Laredo, Texas, y eso pues impactará en el comercio local, impactará en la economía mexicana. Con información de Nadia Ávila para Líder TV, Gaby Romo. Y continuando por esta línea de información, la Cámara de Representantes aprobó el sábado un proyecto de ley, esto para darles a los 800 mil trabajadores federales obligados a tomar licencia, su salario retroactivo una vez que el gobierno reanude muchas de sus operaciones. La Cámara Baja autorizó el pago por unanimidad en una inusual sesión sabatina, con 407 votos. Se espera que el Senado también lo apruebe, pero se desconoce cuándo la Casa Blanca respalda la legislación. En otro tipo de información, mediante la operación Guardián Infantil, agentes encubiertos del Departamento del Sheriff arrestaron en Laredo, Texas, a seis pederastas o depredadores sexuales cibernéticos. Esto de acuerdo a información publicada en el portal Impacto Media. Fueron tres meses de intenso trabajo para detectar, localizar y capturar a los hombres que contactaban a través del Internet a niños para tener relaciones sexuales. También les configuraron los delitos de posesión y distribución de pornografía infantil. El pasado sábado, como cada año, se realizó el torneo de golf Copa Maquila por quinto año consecutivo, organizado por la industria de exportación conocido por sus siglas Index, que tuvo lugar en el Salón de las Instalaciones del Club Campestre. En dicha convocatoria asistieron más de 100 participantes que pudieron disfrutar de esta partida de golf. Dicho evento comenzó con torneos el viernes por la tarde, para posteriormente continuar el sábado por la mañana y culminar con la premiación de los participantes. Líder Informativo formó parte de dicho evento como patrocinador. Para Líder TV, Gaby Romo. Le mando cámaras y micrófonos a mi compañero Alan Villa, quien ya nos tiene lista la información de los deportes. ¿Qué tal, Alan? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos rápidamente con la información de este inicio de semana. 2013 quizá no habrá sido un buen año para el fútbol mexicano, sin embargo, cualquiera de los otros deportes mexicanos sí se llevan bastantes buenas noticias. Entiéndase, el tiro con arco, los clavados, el básquetbol. Y ahora les voy a hablar del campeonato mundial de gimnasia artística. Pues el mexicano Daniel Corral se llevó la plata para México en esta competencia en la categoría de caballo con arzones. Y bien, por el mexicano solo fue superado por el japonés Kameyama. Esto, bueno, son buenas noticias para México. Recordemos que el mexicano logró apenas el quinto lugar en los Juegos Olímpicos y hoy ya tiene la plata. Esperemos a ver qué sale de Río 2016. Y en más información, el español Rafael Nadal vuelve a la cima del tenis, del ranking mundial de tenis. Ahora es el número uno, quitando, desbancando al serbio Novak Djokovic, quien había permanecido 101 semanas en la cima del ranking. Ahora el español buscará refrendar el título que no tenía desde el 2011. Esto es todo con mi parte en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Gracias por acompañarnos a lo largo de este noticiero. Mi nombre es Nadia Ávila. Cuídense mucho que yo los espero hasta mañana con más noticias aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces, excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!